¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Geraldine Bazán, esta experiencia la conmovió a las lágrimas. Geraldine Bazán ha enfrentado duras situaciones en su vida, de las cuales ha salido airosa y siempre con una hermosa sonrisa que ilumina a sus fans. La actriz compartió una experiencia que vivió y que la conmovió profundamente, pues acudió a convivir con algunos niños de la Fundación Latidos de Amor, quienes recibieron una sesión de equinoterapia. En el encuentro, Geraldine Bazán estuvo acompañada de sus dos pequeñas, Elisa y Miranda, además de su mamá, Doña Rosalba. Geraldine Bazán convivió con una pequeña llamada María que sufre de retinoblastoma, el cual es un cáncer del ojo que se origina en la retina y que lamentablemente la dejó sin vista. La actriz vivió una experiencia muy especial con la pequeña, lo cual la llevó al borde de las lágrimas. Ella tiene un tipo de cáncer en el cual perdió su ojo, no ve, lo que tiene son prótesis, entonces definitivamente no ve nada. Contó Geraldine Bazán en el programa Un Nuevo Día. La actriz contó que la pequeña no quería tomar la terapia hasta sentirse en confianza. María no quería subirse, imagínate lo que es para ella perder el miedo a lo desconocido y subirse a un caballo. Comentó la actriz. El que María me haya dado la oportunidad de estar cerca de ella y de confiar en mí, para mí es maravilloso más allá de lo que yo pueda haber compartido con ella. Añadió visiblemente conmovida. Imagínate el miedo que pudo haber sentido, entonces el que haya confiado en mí para mí es maravilloso y me emociona de verdad muchísimo. Comentó la actriz. Mediante sus redes sociales, Geraldine Bazán compartió algunas fotos de esta experiencia que la llenó de amor y alegría. Con este tipo de gestos, Geraldine Bazán aumentó la admiración que sus fans sienten hacia ella, pues constantemente demuestra una gran calidad humana y el enorme corazón que posee. Y es que tras compartir esta experiencia, Geraldine Bazán aclaró si desea tener otro bebé, pues recientemente se dejó ver cargando al bebé de Sherlyn y publicó una tierna foto del encuentro donde se mostró encantada. Ya se me antojó otro, comentó Geraldine Bazán, ante esto fue cuestionada sobre si le dará un hermanito a sus hijas. De la teoría a la práctica hay un abismo de diferencia, así que no señores, relájense. Nosotras somos las tres mosqueteras y así estamos bien, afirmó la guapa actriz. ¿Qué te parece esta experiencia que vivió Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!